Hace tiempo que mi cuerpo... ¿Sabías que Rafaela Carraff fue el amor platónico de Fran Sinatra? Coincidieron en un film de 1965, El Coronel Bonraya, cuando él tenía 50 años y ella 22. Sinatra era un celoso patológico que amaba la belleza y en cuanto sus ojos se posaron sobre la Carraff, quiso que la italiana fuese su nuevo amor. Pero ella no era ilusa, sabía las intenciones del artista y los corazones rotos que acostumbraba a dejar. La obsesión de Sinatra por ella lo llevó a arrodillarse y a pedirle matrimonio con un impresionante diamante de incalculable valor, pero Rafaela no aceptó. Aquel ataque a la virilidad del artista lo dejó destrozado. Años después, la Carraff cuenta que a pesar de su gran éxito, él era un hombre muy solo y parecía muy necesitado de cariño. ¡Caliente, caliente!